¡Aplausos! de Acapulco y a nombre de todos los compañeros que cumplen 50 años, ¡compañeros, 50 años de proyecto! Muchas gracias, muchas gracias, Cerca de la educación Norte, bendecido Año Su estímulo Su presea Y su diploma Yanet Parra Jorge 25 años La foto del cuerpo De servicio Con el aplauso de todos nuestros compañeros Tía Tía del personal de apoyo y asistencia A la educación Lo van haciendo por favor Y llamo Llamo A la maestra María de los Boscos Cana Villene